Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle destino, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Que le habrán hecho para dejarme en el pecho. Tanto dolor, dolor de vieja arboleda. Canción de esquina, como un pedazo de vida. Naranjo en flor, primero hay que saber sufrir. Después amar, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Como un pájaro sin luz. ¡Gracias por ver el video!